... Con ganas de dejarse sorprender, así ha llegado Laura Riñón a la biblioteca Adolfo Suárez para reunirse con sus lectores. Una cita promovida por el Club de Lectura para hablar de su libro Amapolas en octubre, el cual han leído recientemente. Sí, con algunos de ellos y al final estoy aquí porque eligieron el libro Amapolas en octubre para el Club de Lectura y si estoy aquí será porque les ha gustado o porque no les ha gustado nada y quieren juzgarme o criticarme por ello, que también me gusta eso. Sobre este libro, la autora ha contado cómo surgió la idea de escribirlo. La historia comenzó realmente porque me terminé de leer un libro y pensé, qué pena no haberme leído este libro antes porque me habría venido muy bien, que el libro era una historia de un desamor. Entonces dije, qué buena lección me habría dado este libro en un tiempo pasado y después de eso me fui a mi casa y empecé a pensar, a darle vueltas a la idea y pensé cómo sería la cronología literaria de mi vida si tuviera que contarle a alguien quién soy a través de los libros. Entonces escogí unos cuantos libros y que me definían de alguna manera como persona. Y luego decidí que, como a mí no me gusta hablar de mí en mis novelas, pues que iba a ser lo mismo pero con un personaje inventado. Han sido muchos los lectores que se han dado cita en la Sala de Usos Múltiples con ganas de preguntar curiosidades sobre sus libros y que la autora ha respondido con mucha ilusión. Contestaré todas las preguntas que me pregunten y las que no quiera contestar pues me las inventaré porque para eso soy escritora. Poco a poco se ha ido creando un clima repleto de confianza y los lectores han podido conocer de primera mano más detalles de esta escritora que dio un vuelco a su vida al cambiar su trabajo como azafata para cumplir su sueño y abrir una librería. La cita terminaría con un brindis y un pisco labis para culminar por todo lo alto en un ambiente más distendido.